y qué tal chicos y chicas pues hoy quiero darle una pequeña noticia y es que básicamente ya vete lo que es el modo miembros en el canal aquí justamente pues obviamente al entrar al canal o al ver cualquier vídeo por ejemplo voy a seleccionar este vídeo pues obviamente aquí ya de una vez le va a aparecer lo que es la opción de unirme al modo miembros del canal y pues aquí justamente están viendo lo que son las ventajas y se fijan que solamente coloqué fue tres niveles del modo miembros el primer el primer nivel sea se llamaría j de nivel 1 básicamente lo que da el nivel 1 sería lo que son las insignias de por si de un mes de dos meses de seis meses de 12 meses 24 meses también están lo que son los emojis personalizados lo que es el van f la esta ovejita de minecraft y la cara supersat pues también tiene lo que es la opción de chats en directos exclusivos para miembros o sea yo puedo si si hay mucho spam en cuando estoy haciendo en directo cosas así pues obviamente puedo habilitar lo que es la opción de que solamente me escriben los miembros prioridad prioridad al responder los comentarios y pues obviamente van a tener acceso a nuestro disco pues bueno igualito de todas formas también está en la descripción de vídeo lo que es en el nivel 2 pues vas a tener las mismas ventajas del 1 pues obviamente lo que son los emojis y las insignias vas a tener acceso anticipado a vídeos nuevos antes que yo los publique mencionar a los miembros actualizaciones de fotos y estado y vídeos exclusivos para miembros en el j de nivel 3 pues vamos a tener lo mismo que en el que en el nivel 1 y en el nivel 2 pero la diferencia es que va a tener una posibilidad de jugar conmigo a cualquier partida que de todas formas eso lo vamos a estar haciendo en el canal secundario que sabemos que ahí hacemos directos diariamente de gameplays y todas estas cuestiones contacto en las redes sociales pues obviamente vas a tener mis redes sociales para poder comunicarme conmigo sin problema ideas futuro para el canal o sea si de repente quieres aportar una idea para para un futuro vídeo pues obviamente yo la tomo en cuenta y podemos hacer ese vídeo por ejemplo de una prueba en un box sino que sea pues obviamente ahí se puede probar y bueno si si quieres ayudarme pues obviamente si si no tienes mucho pues obviamente con el j de nivel 1 que básicamente es un dólar entonces pues te puedes unir tranquilamente solamente le das aquí donde dice unirme y aquí básicamente te va a pedir lo que son los datos de una tarjeta de crédito o si vas o si tienes la opción de pagar con paypal pues también puedes pagar con paypal sin problema alguno y bueno eso más que todo era lo que quería avisarle muchas gracias por por la verdad por ayudarme bastante en este canal porque fíjense una cosa que ya somos 4880 suscriptores y la verdad que se lo agradezco bastante porque pues este canal ha subido mucho y y estoy muy feliz con esto y bueno quería darle esa pequeña información recuerden que también en la descripción de vídeo está lo que es el link para que se unan también para que se hagan la opción más rápida y también está lo que es el canal secundario del disco para que se unan recuerden que es totalmente gratis así que bueno eso se despierta la próxima adiós